¿Cómo eliminar manchas en cara con arroz? El arroz, además de formar parte de la dieta diaria de millones de personas en el mundo, se caracteriza por brindar una serie de beneficios para el cuidado de la piel. Se dice que es rico en vitaminas B1 y B3, y que ayuda a optimizar la capacidad para retener humedad e hidratar la piel. Una publicación del diario El Universal, de México, asegura que este producto es buena fuente de antioxidantes y una alternativa para retrasar la aparición de las líneas de expresión. Estas son razones de peso por las cuales las mujeres orientales lo usan con frecuencia en el marco de sus rutinas de belleza. Una de las formas más comunes de utilizar este producto para hacerle frente a las manchas es preparando agua de arroz. Una publicación de la revista Glamour, de México, asegura que al estar cargada de antioxidantes, este líquido se convierte en un potente blanqueador natural de manchas localizadas. Hiperpigmentación por sol, paño o manchas hormonales. Por otro lado, sus minerales estimulan la circulación de la dermis, mejoran la apariencia de los poros. Aportan brillo y suavizan la textura del cutis. Para preparar el agua de arroz se deben tener en cuenta los siguientes pasos e ingredientes. Con información de semana.